Santa Rosa, contamos con más de 32 años emoblando los hogares peruanos. Tenemos para ti salas, muebles en Melamina, dormitorios, cunas, comedores y somos distribuidores de productos paraíso. Visítanos en Avenida Los Álamos 356 Urbanización Canto Grande, San Juan de Lurigacho y en las redes como Muebles Santa Rosa Perú. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. Los esperamos. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana, a través, a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go, Digital TV Go y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Bienvenidos a su programa Chambea Perú, un programa para ti, que tú eres un emprendedor, un empresario, tienes una pequeña empresa o brindas un servicio de calidad. El día de hoy les cuento que tenemos a grandes invitados. Nuestro primer invitado es el señor José Arriola, doctor de medicina cirujano general del Policlínico Pro Medicini. Vamos a hablar acerca de esta tercera hora en la que nos encontramos y vamos a hablar del Policlínico Pro Medicini, que están haciendo todos los descartes de COVID. Así que ya saben, Pro Medicini. Nuestro segundo invitado es el doctor cirujano plástico y reconstructivo, el doctor Jean-Pierre Michaud. Nos tiene un tratamiento que se las trae justo para la gente en tiempo de verano. Y también tenemos una nota súper interesante de la exposición Maravillarte. Tenemos obras del Vicentenario. Quiero agradecer a los auspiciadores que me acompañan el día de hoy, como todos los miércoles. Vamos a empezar con los auspiciadores Cayetana, una marca de ropa. Vístete de amor propio. Nuestro segundo auspiciador, también tenemos aquí uno nuevo. No, ID Decoraciones. Tenemos ID Decoraciones que tiene unas alfombras hermosas, como pueden ver en pantalla, de todos los colores. Ahí están todos los cómo pueden encontrar ID Decoraciones. Y les cuento, Liz Color, que me pone bella todos los días miércoles. Maquillaje profesional. También tienen el área de manicure y pedicure. Ahí, Calle Los Halcones, aquí en Surquillo. También, justo, este es un auspiciador nuevo que tenemos en febrero. Alcor, que todo este mes nos ha acompañado, el mes de enero. Alcor, industria dedicada a la fabricación de estructuras metálicas. Para todos ellos que están haciendo sus negocios de food truck, con Alcor pueden hacer realidad su sueño de tener su propio food truck. También este es un nuevo auspiciador. Medias Negras Boutique, que se encuentra en San Juan de Miraflores. Tenemos ropa de full tendencia. Ya el próximo miércoles me van a dar con la ropita de Medias Negras Boutique. También un auspiciador nuevo, nuevecito. Para las chicas que les gustan las excepciones de pestañas, microblending, usan productos hipoalergénicos. Y la atención es a domicilio. A las personas que les encantan los productos veganos, artesanales, las personas que se cuidan mucho, está más que lechuga ubicada en la Alameda del Jockey Plaza. También tenemos un auspiciador súper rico, 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 que les encanta a muchas personas, a la gente que le gusta Big Bass. Big Bass es un auspiciador que tiene hamburguesas, papitas fritas. Tenemos todo un poco con Big Bass. No está apareciendo ahorita el cintillo de Big Bass. Ahorita seguro lo van a poner. Bueno, sigamos con los auspiciadores. Tenemos a Big Bass, tenemos a Papa Power. También tenemos a Pizza Pop, que son unas pizzas artesanales. Y todo Big Bass, más que lechuga, Pizza Pop y Papa Power los encuentran en la Alameda del Jockey Plaza. Pero también Big Bass también se encuentra en Mola Aventura Plaza. Están durmiendo mis chicos de producción, que se despierten, que ya estamos en mediodía. Miren, ahí tenemos Pizza Pop para las pizzas artesanales. Muchas gracias. Ellos nos auspician desde enero, desde el mes pasado, Pizza Pop. Y les quiero agradecer también a las personas, a los invitados que tenemos el día de hoy. Los vuelvo a repetir. José Arriola, director médico de Pro Medicina y el doctor cirujano plástico y reconstructivo, el doctor Jean-Pierre Michaud. Así que regresamos con nuestros invitados de lujo. Ya regresamos. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Muebles Santa Rosa. Contamos con más de 32 años emoblando los hogares peruanos. Tenemos para ti salas, muebles en Melamina, dormitorios, cunas, comedores y somos distribuidores de productos paraíso. Visítanos en Avenida Los Álamos 356, Urbanización Canto Grande, San Juan de Lurigancho. Y en las redes como Muebles Santa Rosa Perú. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go. Digital TV Go. Y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbiale ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Ya nos encontramos aquí con el doctor José Arriola, director médico cirujano. Y el doctor José Arriola, director general del Policlínico Pro Medicina. ¿Qué tal, señor doctor? Doctor, mucho gusto. Bienvenido al programa Chambea Perú. Todo un gusto estar acá y muy agradecido por la invitación. Estamos acá para servirle y poder apoyar un poco con información hacia la población y a sus televidentes. Sí, perfecto. Justo le quiero hacer unas pequeñas preguntas para entrar en contexto en el que nos encontramos. ¿Cómo cree usted que se ha desarrollado esta tercera ola y cuánto tiempo más va a durar? Bueno, nosotros estamos asistiendo a lo que nosotros tenemos acá como tercera ola, pero en el mundo en verdad es la cuarta o la quinta ola para algunos países. En nuestro caso, la variante Omicron es la más prevalente en nuestro país y ha tenido el comportamiento que se esperaba, que era una alta tasa, índice de contagios y ha habido muchísimos casos, miles de casos, se contaron hasta más de 50 casos por día, lo cual ha triplicado lo que se observó en la segunda ola, que eran de más o menos 10.000 a 15.000 casos. Y entonces, pensar que tenemos 50.000 casos desborda la capacidad de atención de los centros. Lo bueno es que esta variante, si bien es cierto, da una gripe muy fuerte, no produce gran letalidad y gran índice de hospitalización. Y esto, evidentemente, es un alivio, pero la preocupación que todavía sigue latente en el mundo es que en los lugares donde no están vacunados, este virus tiende a replicarse muy rápido y también puede ser susceptible a que mute nuevamente. Como ya se ha visto en estos momentos, es que hay una nueva subvariante de la Omicron, que es la B2, que está originando nuevos casos y un nuevo pico de ola dentro de esta misma ola que estamos viendo. Perfecto. Justo ahí quería ahondar un poco. ¿Qué piensa usted sobre que la OMS ha puesto fin a la pandemia? Bueno, ellos tienen estadísticas mundiales y evidentemente están viendo la tendencia de cómo se comporta el virus a raíz de las mutaciones que está observando. Y es evidente que ya no está produciendo la letalidad. Va a quedar como una enfermedad endémica, o sea, que se va a presentar cada cierto tiempo en ciertas regiones. Pero esto va a depender fundamentalmente, y de que acabe realmente la pandemia, de la capacidad de los países de vacunar a su población. Si la vacunación es masiva y se culmina en los lugares donde todavía no tienen un alto índice de vacunación, una alta tasa de vacunación, este virus puede mutar a algo diferente. Y eso sí es una preocupación que todavía sigue latente. Sí, por ejemplo, ahora se habla de una variante de Dinamarca. Así es. Dicen que en Dinamarca este caso ya tiene 80% de los casos reportados ahí son de esta subvariante. También tiene el mismo comportamiento, los indicios dicen que es una variante en investigación, no es una variante en preocupación, hay que entenderlo así. Cuando es variante en preocupación, la OMS dice, hay que tener mucho cuidado porque puede desbordar los servicios de salud y puede producir una alta tasa de mortalidad. O sea, es algo que tiene que verse y que todos tienen que prepararse para recibir el impacto de esa ola. Cuando es una variante en investigación, como es el caso de esta nueva subvariante de la Omicron, es una variante que nos permite investigarla todavía porque todavía son pocos los datos que tenemos y no sabemos el comportamiento final que pueda tener esta. Así que todavía está en proceso de investigación y creo que con los datos que se van dando día a día van a tener mayores indicios para determinar el fin de la pandemia o de repente alargar un poco estos estudios. Claro, por ejemplo, ahorita en Perú estamos atravesando una tercera ola, pero con esta nueva variante que recién está apareciendo en Europa, ¿generaría de acá a algunos meses una cuarta ola aquí en nuestro país? Es posible, en todos los estamentos se están evidenciando de que esta nueva subvariante es 1.5 veces más contagiosa que la variante Omicron. Si la Omicron ya era 16 veces más contagiosa que la variante original, imagínate cómo estaremos con esta. Pero todavía tenemos que esperar, son muy prematuros los datos y no podemos afirmar una ni otra cosa, lo que sí es, está en investigación y estamos atentos todos los días a los reportes que nos envían. Por ejemplo, a mí me gustaría como madre hacerle una pregunta, ahora que los chicos ahora ya se están vacunando, los papás se están llevando a los niños a vacunar, ¿qué opina usted, qué le diría a toda la población que algunos papás como yo, como mi esposo, tenemos un poco de temor a vacunar a nuestros hijos? No tenga temor. Evidentemente nosotros hemos pasado a través de la historia de la medicina todos los procesos de vacunación, diferentes enfermedades, de la viruela, de la varicela, de la polio, y siempre había el temor de si lo vacuno o no lo vacuno. Esto no es nuevo, siempre ha habido ese temor, el temor a las agujas, el temor al malestar post-vacuna, etcétera, etcétera. Pero las evidencias a nivel del mundo nos han dado la demostración de que la viruela desapareció en el mundo, en nuestro país ya no hay casos de polio hace mucho tiempo, si no hubiera sido por las vacunas todavía veríamos a personas con discapacidad por las secuelas de la polio. Entonces, en este caso tenemos unas vacunas de muy alta tecnología que se han desarrollado en relativamente poco tiempo, porque tampoco no es que se ha hecho de la noche a la mañana y es un tema experimental. Han pasado muchos estudios a nivel mundial, de hecho acá en el Perú se han hecho varios estudios como parte de los estudios mundiales para garantizar que la vacuna es segura, y entonces yo creo que esto ya es una tendencia mundial, ya está comprobado de que es segura, y bueno, la invocación a todos los padres de familia, a todas las personas que aún no se han vacunado, que tienen que completar su vacunación, porque es la única manera de garantizar que la pandemia realmente acabe. Perfecto, sí, porque justo conversando con muchos padres de familia, muchos tenemos un poco de miedo, ¿no? Pensar que recién la vacuna está en crecimiento o recién la han sacado, no es como las anteriores que hace 30 años me pusieron a mí y dijeron que tenían un determinado tiempo de investigación, pero yo también concuerdo con usted y sí deberíamos la mayoría de ciudadanos vacunarnos y también a nuestros hijos para que esta pandemia frene. Me dijeron un término que ustedes usan los, doctor, ¿el rebaño? Ah, la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño. Sí, la inmunidad de rebaño se refiere a que de toda la población donde está expuesta a la infección por el virus, más del 80% y dependiendo del tipo de población y todo lo demás, está vacunada, entonces el virus ingresa y prácticamente encuentra personas en su mayoría vacunadas y muere. Entonces, se debilita cada vez más y los que no están vacunados reciben este virus que ya está prácticamente moribundo y no se infectan o no desarrollan una enfermedad grave. Entonces, más bien, su inmunidad los absorbe y también genera una inmunidad. Entonces, la inmunidad de rebaño se refiere a eso, que la mayor parte de la población debe estar vacunada. Entonces, quiero que entendamos una lógica muy simple cuando decimos que las vacunas se han hecho en poco tiempo. Hace 30 años se desarrollaban vacunas y para hacer un experimento o una estadística la llevábamos muchas veces manual y desarrollábamos toda la data y la teníamos que enviar a otro lugar para que allá la procesen y esto hagan las estadísticas y todo lo demás. Ahora, ¿eso demoraba cuánto? 15, 20 días para una sede, para un grupo de datos y después otro grupo de datos y así se demoraba una eternidad, 2, 3, 4, 5 años. Ahora, toda la estadística se lleva en tiempo real. Prácticamente tenemos data desde el momento que están vacunando y ya está registrado y se pueden sacar estadísticas y conclusiones mucho más rápidas. Por eso es que no debe sorprendernos que el desarrollar una vacuna, cualquiera que sea la marca, yo no estoy en ningún tema de marcas, son llevadas científicamente y de manera adecuada. La data puede correr mucho más rápido y puede tener conclusiones mucho más rápidas. Entonces, por eso es que el mundo ha desarrollado vacunas mucho más eficientes, más eficaces y menos tiempo. Entonces, el doctor José está invocando a la población también a que vacunen a sus hijos. Por otro lado, quería conversar acerca del policlínico donde usted es director médico. ¿Qué servicios ofrecen en Promedicine? Bueno, Promedicine es un policlínico que está al servicio de la comunidad, es un policlínico que tiene precios muy sociales, somos un grupo de gente que se puso como meta poder atender a la población de menos recursos. Tenemos una infraestructura impecable con unos equipos de última generación, estamos desarrollando varias especialidades como son, lógicamente, medicina, medicina general, reumatología, otorrino, cirugía general, psiquiatría, ginecología, odontología, medicina física, rehabilitación, laboratorio, rayos X digital. Es decir, tenemos una amplia gama de especialidades que lo podemos atender con mucho gusto y sobre todo que los precios son bastante, bastante accesibles. Perfecto. Justo yo estaba enterada de que hacen el descarte COVID, también están poniendo bastante hincapié ahorita por la tercera ola. ¿Qué pruebas están haciendo de descarte en Promedicine? Nosotros realizamos las pruebas de antígeno, que son las, digamos, las pruebas de mayor rapidez para obtener una información y una data. Recuerden que identificar lo más pronto posible a una persona infectada es lo que reduce la posibilidad de que esta persona pueda contagiar a otros. Entonces, una de las cosas que más problemas tenemos es el desarrollo de las pruebas moleculares. ¿Por qué? Porque puede demorar 11 horas, 12 horas, hasta 24 horas desarrollar el resultado. En este caso, las pruebas de antígeno, se puede ver el resultado en 10 o 15 minutos y ya la persona puede saber y tomar su medida de prevención y aislamiento rápidamente en su entorno. Entonces, desarrollamos en primera instancia las pruebas de antígeno. Las desarrollamos tanto en el poliquínico como también en domicilio. Hay mucha gente que no puede salir, gente postrada, gente que teme salir a un lugar. Entonces, podemos llegar a su domicilio para atenderlos. Y, por ejemplo, si yo voy o llamo a domicilio para que me hagan la prueba y salgo positivo, ¿tienen teleconsulta? ¿Hay algún médico que me podría atender? Sí, tenemos toda una división de sistema de teleconsultas donde los pacientes pueden llamar por teléfono para solicitar una consulta no solo en especial en la medicina, medicina interna o cirugía o lo demás, sino también en psiquiatría. Por ejemplo, tenemos bastantes pacientes que han tenido problemas por el confinamiento, problemas por la pérdida de seres queridos. Entonces, pueden llamar por teléfono a nuestro establecimiento y ahí pueden adquirir una teleconsulta para que el médico certificado, colegiado, con su registro nacional especialista pueda llamarlos y hacerle la atención correspondiente. Perfecto. Creo que el día de hoy me van a hacer una prueba de descarte, me dicen aquí en producción, para que puedan ver los televidentes. Hay mucha gente que he visto también unas pruebas que te hincan el dedo y sale sangre. ¿Cómo se llama esa prueba? ¿Esa prueba ustedes no la hacen? Esa es la prueba serológica, la prueba rápida que se usaba anteriormente. Esa prueba es más efectiva para saber si ya hemos adquirido anticuerpos en contra del virus. ¿Sí? Si recientemente hemos tenido la enfermedad, puede salir un IgG y si ya ha pasado más de 15 días, puede salir un IgM, que significa que ya tengo un anticuerpo que es más duradero para enfrentarse al virus. O sea, ya pasó por nuestro lado y hemos producido una inmunidad. Para eso es esa prueba serológica, cualitativa. En este caso lo que estamos haciendo es una prueba de antígeno. Es un hisopado normal como se desarrolla en la prueba molecular que también realizamos dicho ese paso. Pero esta prueba de antígeno lo que identifica es la presencia de la núcleo proteína del virus. ¿Sí? Y esto nos permite identificarlo si está presente en su organismo. Ahora, nuestro licenciado va a poder hacer la demostración. Perfecto. Ahora ya me voy a poner un poquito más cómoda. Me voy a voltear aquí y me van a hacer la prueba el día de hoy aquí ante cámara para que todas las personas puedan ver cómo es el procedimiento de la prueba antígena. Esa prueba se toma se toma como un hisopado normal tal cual se toma en las pruebas moleculares. Esto viene con un reactivo ya de fábrica específicamente para su caso. Ahí se está haciendo la combinación entre la muestra que se ha tomado con el reactivo del fabricante y esto una vez que se ha hecho la mezcla se deposita en la tarjeta de validación donde se va a hacer la lectura. Ahí se coloca la lectura y esto va a ir corriendo en una... Sí, claro que sí. Quiero que vean ahí es lo que se puede ver sale lo... si es positivo o negativo. Así es. Durante más o menos cuánto tiempo? La lectura se hace exactamente a los 10 minutos para poder revisar si es que ha habido una presencia del virus. Como ustedes van a ver vamos a esperar unos segundos más y con eso vamos a determinar si es que hay o no hay la presencia del virus. Si ustedes pueden observar en esta plantilla se ve en la línea C una tensión rojiza significa que la prueba ha sido bien tomada y esa es la línea de control. Perfecto. La T es el test el test mismo ahí está el reactivo del antígeno del virus si se pintara eso significaría que usted está contagiada del virus de COVID-19. En este caso ha salido negativa no se ha pintado si bien es cierto todavía tenemos que esperar aproximadamente 10 minutos 12 minutos para hacer la lectura final porque a veces la carga viral es tan pequeña que pinta después de unos minutos pero eso hay que esperarlo todavía en ese tiempo para dar el resultado final. Porque cuando la carga viral como comenta es alta saldría rápido ¿no? Rápido así es y todas las pruebas que nosotros tomamos están registradas en el sistema CISCOVID del MINSA porque estamos autorizados por MINSA para realizar este tipo de pruebas y los resultados se dan con una certificación que pasa por registrarlo en nuestro sistema y en el sistema del MINSA para evitar justamente a mal gente que trata de dar las firmas o falsificar documentos ¿no? Entonces nosotros lo tenemos todos registrados tenemos muchas empresas que acuden a nosotros y nos llaman para verificar si son los resultados tal cual y podemos darle el reporte del MINSA y el reporte nuestro también o sea ustedes ya tienen todos los certificados están autorizados del MINSA ustedes más bien tienen que dar la información al MINSA así es tengo entendido de que tenemos un registro o sea cuántas personas o sea por ejemplo yo cuántas veces me he contagiado me salió positivo porque justamente a mí me llamaron yo he dado positivo el año pasado como a esta época la segunda ola y yo estoy registrada ¿no? como que si tuve un episodio de positivo en COVID quería comentarles ya que me han hecho ahorita el descarte de antígena no me molestó mucho pensé que iba a ser molesto pero no lo hicieron tan el este depende de la técnica sí el técnico ha sido muy ¿cómo decirlo? muy amable muy sigiloso para no sentir dolor nosotros tenemos un equipo de gente que ha sido capacitada tenemos unas maquetas preparamos ¿dónde es exactamente donde tiene que ingresar? porque muchas veces hemos visto casos y quejas de que tienen mucha sensación de dolor malestar ¿no? entonces aplican una técnica que también ha sido replicada en todo el equipo el señor Carlos García nuestro enfermero es el jefe del equipo de los tomadores que hace justamente estas capacitaciones junto con mi persona que es como médico explico la parte anatómica ¿no? entonces yo creo que ese es un servicio que nosotros damos como para que la gente pueda estar satisfecha y que tenga la garantía de que este es un resultado garantizado ¿no? sí, perfecto porque no me sentí o sea yo ya estaba dispuesta a que me duela y ya tenía que aguantarme ante cámara pero la verdad realmente que me ha gustado la experiencia ha sido grata no me ha dolido mucho no he sentido tanta comisión porque a veces hasta uno llora ¿no? así es cuando le hacen la prueba pero hoy día me sentí súper cómoda así que aprobaron aprobado promedicine en también lo del escarte de COVID en la prueba antígena no duele así que todos por favor coméntenos doctor José ¿dónde están ubicados ustedes? nosotros estamos ubicados en el distrito de San Juan de Miraflores en la avenida San Juan que es una avenida céntrica 747 avenida San Juan 747 y está está justo frente al IPD tenemos un poliquínico ahí son cuatro cuatro niveles que nos pueden los podemos atender con bastante garantía los pacientes tenemos prácticamente los pacientes para descarte en una zona privada por decirlo así y todos los pacientes que se atienden están en otra zona y también tenemos el sistema de teleconsultas que pueden acceder fácilmente ustedes a este a este sistema por favor doctor y las redes sociales ¿dónde los podemos ubicar? estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en todas las redes que nosotros podemos manejar para poder darles un servicio y sobre todo informar a la población de qué beneficios tiene en relación a la atención que nosotros brindamos perfecto muchas gracias doctor José Arriola por esta cátedra porque nos ha explicado más o menos el contexto también en el que nos encontramos con este virus COVID-19 muchas gracias y este es su casa Chambea Perú puede venir cuando usted pueda a darnos también más información acerca del coronavirus porque muchas personas también visualizan este programa porque también quieren educarse que es lo que queremos muchas gracias encantadísimo es una de las pasiones que tengo del ser educador también soy docente universitario pero este me interesa mucho poder brindar a la población algo de educación que es lo que se necesita en estos tiempos para saber cuidarnos para saber proteger a la familia y sobre todo para poder entender de qué estamos hablando en este contexto de la pandemia muchas gracias perfecto muchas gracias ya regresamos con el doctor cirujano Jean-Pierre Michaud aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo aeto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980 898 677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda muebles santa rosa contamos con más de 32 años mueblando los hogares peruanos tenemos para ti salas muebles en melamina dormitorios cunas comedores y somos distribuidores de productos paraíso visítanos en avenida los álamos 356 urbanización canto grande san juan de lorigacho y en las redes como muebles santa rosa hola que tal yo soy clara melgar y los invito al programa chambea perú los miércoles a las 12 del día aquí en fuego tv los esperamos somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 camperadoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida bonito ¿no? pero mis nietos se quejaban abuela cambia ese aparatazo abuela véndelo como un clásico y te hace rica aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo a el 980 898 677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda muebles santa rosa contamos con más de 32 años inmoblando los hogares peruanos tenemos para ti salas muebles en melamina dormitorios cunas comedores y somos distribuidores de productos paraíso visítanos en avenida los álamos 356 urbanización canto grande san juan de lorigacho y en las redes como muebles santa rosa perú hola que tal yo soy clara melgar y los invito al programa chambea perú los miércoles a las 12 del día aquí en fuego tv los esperamos somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 carloperadoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida bonito ¿no? pero mis nietos se quejaban abuela cámbiese aparatazo abuela véndelo como un clásico y te va a ser rica abuela cómprate un smart un 4k ¿saben que hice? me instalé televisión digital y así mi televisión tuvo mejor imagen mejor sonido más canales y gratis en lima fuego tv canal 14.3 en tdt regresamos y estamos aquí con el doctor cirujano plástico y reconstructivo el doctor Jean-Pierre Micho bienvenido Jean-Pierre muchas gracias por la invitación encantado de estar aquí muchas gracias a ti por venir justo en verano ¿quién no se quiere hacer un retoquito ahora que se viene el verano? cuéntanos cirugía plástica coméntanos ¿cómo estamos aquí en el Perú? cirugía estética plástica y reconstructiva siempre hay que ver que hay varios campos varias subespecialidades o varias áreas dentro de ellas es la cirugía estética la cirugía estética si tiene en esta época una pausa propia de las vacaciones del verano ya la gente un poco se hizo los arreglitos que quería hacerse y lo que más vemos en esta época es rinoplastía de los chicos que están haciendo vacaciones o procedimientos de rejuvenecimiento es lo que más vemos pero contorno corporal cirugía mamaria cirugía abdominal eso lo hemos visto hasta diciembre más o menos siempre el peruano esperando un poco al final para con las justas pero ya por lo menos un mes después van a poder disfrutar su febrero o marzo de repente pero ahorita ya todos ya se operaron si igual nosotros como te digo pues tenemos distintas áreas el área reconstructiva que no para en ningún momento el área de quemados el área de cirugía de mano el área de trauma todo lo que es traumatismos heridas accidentes eso no para en ningún momento entonces si un poco que vemos bastante de todo en particular reconstrucción mamaria es lo que más me gusta ver en el tema mamario propiamente pero también tenemos mucho paciente que viene de afuera que viene de Estados Unidos que vino a pasar las fiestas a estar con la familia y aprovechó para quedarse y para hacerse una cirugía estética eso también vemos bastante entonces aunque quisiéramos tomarnos el mes completo de vacaciones no se puede y lo otro que estamos haciendo ahora es un tratamiento bastante innovador que es un tratamiento que hemos traído justo antes de pandemia un tratamiento en base a microondas que hace una ablación es decir va a quemar las células y las glandulitas que producen el sudor y el mal olor a nivel axilar este aparatito que se llama Miradry es tecnología de punta es tecnología norteamericana aprobada por la FDA y es tecnología que va a aplicar una onda de calor a medio centímetro de profundidad en el área axilar propiamente en el área axilar para todas esas personas que tienen un poquito más de sudor o un poquito de mal olor y que llega a ser fastidioso o incluso para tenemos que ser pacientes que simplemente por un tema de no querer manchar las camisas de no querer trabajar en un ambiente aire acondicionado y salir a la calle y de pronto sudar se hace en este tratamiento es un tratamiento que es permanente es decir la microondas la onda de calor va a entrar y las microondas tienen una selección sobre todo y se conducen muy bien en medios líquidos entonces las glandulitas del sudor que están llenas de agua y sales y las glandulitas del mal olor que se llama apocrinas que están llenas de una secreción sebácea que es la que produce ese olor estas glandulitas acumulan el calor de las microondas y revientan como si fuese una canchita entonces esas glandulas no se vuelven a crear porque las glandulas del sudor se producen en la etapa embrionaria en las primeras semanas del desarrollo y no vuelven a producirse con una ventaja adicional que hay otros procedimientos por ejemplo como la toracotomía mínima o la simpatectomía que es una cirugía que va a entrar por el tórax y va a buscar los ganglios que son los que dan la innervación de las glandulitas del sudor y el mal olor pero cuando se hace esa cirugía generalmente uno va a eliminar pues un 20 25% de la sudoración de toda esa zona y el cuerpo necesita la sudoración porque el sudor es como el refrigerante de un automóvil o como el radiador te permite disminuir la temperatura entonces el cuerpo como compensación a esa cirugía la simpatectomía comienza a sudar por otras partes del cuerpo entonces ya no suda la axila pero te suda la espalda o te suda la cara o te sudan más las manos entonces este procedimiento en Miraday es específico para axilas y en las axilas se encuentran más o menos el 2% de las glándulas axilares del cuerpo entonces no hay esa posibilidad de que ocurra esta compensación es decir que comiences a sudar por otro lado de una forma inadecuada y esa es la ventaja además que es un procedimiento que no es quirúrgico no estamos hablando de una cirugía si coloco anestesia local en la zona para que no haya ningún tipo de incomodidad no te olvides que estamos hablando de calor ¿no? y el calor quema no va a quemar la piel porque el microondas va hacia adentro pero si quema en la parte interna entonces para eso ponemos este líquido y este líquido anestésico es el que además nos permite que la onda del microondas se desplace con más tranquilidad porque las microondas se desplazan más en medios líquidos que es el fundamento de ese tratamiento que va a entrar a la zona donde está el líquido o sea la glándula del sudor y la secreción sebácea que es la glándula del mal olor ahora ese tratamiento normalmente tiene una profundidad es decir la onda de calor da una profundidad de 0.5 centímetros y es una profundidad segura porque más al fondo están los nervios que van a innervar tanto la movilidad de la mano como la sensibilidad entonces no queremos estar cerca al nervio para no hacerle daño y en algunos casos hay variaciones anatómicas en las que las glandulitas del sudor y el mal olor pueden estar un poco más profundas en ese caso se espera un tiempo y se hace un segundo tratamiento hasta ahora nosotros tenemos 180 pacientes que hemos hecho a nivel mundial hay 250 mil pacientes ya que han pasado por ese procedimiento complicaciones prácticamente nulas y en nuestra casuística dos pacientes que han requerido un segundo tratamiento los otros ciento y tantos con un solo tratamiento y de forma definitiva si bien es cierto el objetivo no es que nunca más te vuelvas a poner un desodorante pero tenemos pacientes que nos dicen que van al gimnasio y no necesitan desodorante ya no vuelven a sudar y no vuelven a tener mal olor ¿no? y esto a veces es incómodo recibimos pacientes que tienen años buscando alternativas desodorantes se venden muchas cosas que no dan resultado con respecto a esto por ejemplo a veces nos tocan pacientes que les han hecho una incisión en la axila les han metido una fibra de láser con la intención de quemar y efectivamente producen quemaduras muchas veces vemos pieles retráctiles quemaduras profundas que han se pegan incluso a los nervios y ahí si nos hace un poquito complicado usar este tratamiento este tratamiento es rápido es una hora y cuarto por ahora y en este en este periodo inicial este yo hago el procedimiento en algunos sitios del mundo pues lo hace el médico infiltra y lo deja algún técnico haciendo la parte mecánica porque hay que tener muy muy claro en la programación del equipo la dimensión el tamaño porque eso es lo que me va a permitir a mí calcular cómo voy a distribuir los puntos de energía para poder agarrar la mayor concentración de glándulas las glándulas están muy relacionadas a los folículos pilosos entonces un poco que lo que hacemos en esta etapa inicial es evaluar una vez que evaluamos y programamos la máquina el resto es solamente seguir las instrucciones de la propia máquina perfecto me parece súper interesante porque ahora bueno las chicas los chicos como usted dice en el gimnasio sudan mucho es hasta un motivo de bullying cuando eres muy pequeño por ejemplo mis amigas cuando estamos en el colegio y en verdad sudaban chicas muy guapas que el polo el polo blanco se les sudaban no olía mal no creas tengo pacientes mujeres que incluso la mezcla con los desodorantes los más finos que puedas ver en el mundo esa mezcla hace que el olor sea más fuerte aún y es traumático o sea quien no se acuerda en el colegio del compañerito que olía mal y no era una no era por falta de higiene era precisamente porque sus glándulas tenían un olor mucho más fuerte y juntándolo con los desodorantes lavándose cada 10 minutos a veces se ponen toallitas este toallas higiénicas el olor solamente se hace más concentrado y la ropa termina impregnándose de su olor lo que nosotros vemos muchísimo es nos tocó hace unos 4 o 5 meses un paciente que era chef y me decía es terrible porque yo entro a la cocina y huele fuertísimo entonces le hicimos el tratamiento y después de 2 semanas me dice doctor sigue oliendo igual y le digo no puede ser a ver vente para ver porque finalmente el olor es subjetivo no hay no hay un aparatito para medir el olor pero yo si necesitaba evaluarlo entonces llega el paciente y le digo pero no estás oliendo nada no ahora no pero cuando estoy en la cocina si huelo ok y estás usando la misma ropa que usabas antes si la misma ropa la ropa estaba impregnada entonces en el momento que él entraba y había algún tipo de sudor se encendía el olor de la ropa cambió de ropa y se acabó el problema y eso nos lo cuentan mucho las mamás de nuestros pacientes muchachitos que tienen que lavar la ropa 2, 3 veces en la zona axilar para que el olor se vaya y chicos que son totalmente limpios que usan desodorante 1, 2 veces al día es traumático o sea a nivel profesional tengo colegas este que incluso alguno de ellos trabaja en la selva y me dice yo entro a sala de operaciones y ya estoy oliendo y salgo y me lavo y sabes que me dice hasta los pacientes piensan que uno es sucio entonces es un problema más grave de lo que yo pensé que era hay mucho más gente con este problema de lo que se pensaba y la verdad que he aprendido porque esto no es un tratamiento propio de mi especialidad es un tratamiento que se usa mucho en cirugía plástica en dermatología a nivel mundial y hasta con médicos generales pero he aprendido mucho a lo que significa para el paciente sudar y tener un olor constante profesionalmente a veces se anulan se van a las oficinas más escondidas a la parte posterior no van a los a los a los ambientes sociales porque tienen vergüenza y es vergüenza de un tema que es un problema médico más que un tema de higiene ¿no? Sí, porque muchas personas se sentirán bueno conozco bastante me dice mi jefe que se siente un poco cuando le huele un poco el axila he visto no muchos casos de chicas he visto más casos de varones pero como comenta el doctor Milló sí hay bastantes casos también de chicas lo que yo he visto más en mujeres es que tienen demasiada sudoración más que olor pero es totalmente se nota o sea las chicas no pueden ponerse un polo blanco un polo negro porque se nota se nota que y algunas lasimosamente también huele pero esta es una grandiosa opción para todas las chicas y justo tengo una pregunta que me hizo justo una amiga que me dijo yo sudo a ver pregúntale ¿duele? justo me dijo que no o sea es una onda de calor sí el tratamiento no es doloroso porque lo que hago es infiltrar una solución anestésica similar a la que usa el dentista ¿no? es una solución con silocaína en un volumen también controlado porque si yo pongo demasiado volumen pues voy a voy a engrosar la capa que yo quiero tratar entonces tiene que ser un volumen también que va de acuerdo a las medidas del axil entonces con ese anestésico lo que te va a doler es el lincóncito pues y una vez puesto el lincóncito la verdad que no hemos tenido algún paciente muy sensible pero raro normalmente los pacientes me dicen no se siente nada ¿no? tuvimos sido un paciente a veces los pacientes hombres son un poquito más delicados y les duele mucho más creo que las mujeres vienen con una percepción del dolor y un umbral del dolor mucho más alto ¿no? sí es ya una preparación biológica imagino que para el parto también pero sí hemos tenido un pacientito de hambre que casi se le va corriendo ¿no? pero es raro no es frecuente normalmente la anestesia es rápida es en cuestión de dos minutos hasta la zona totalmente anestesiada y no el tratamiento de por sí no genera dolor porque no hay sensibilidad en ese momento y esa sensibilidad que controla el anestésico local lo va a controlar durante las primeras dos o tres horas y después si hay algún dolor de toma subanalgésico en realidad lo que sí hacemos nosotros con nuestros pacientes es los dejamos con una bolsita de hielo durante 20 30 minutos que vayan cambiando de un lado al otro para que el hielo controle el avance de la quemadura ¿no? y lo que duele una quemadura es precisamente la temperatura que está afectando a las demás células en eso se controla mucho el dolor nuestros pacientes muchas veces vienen toman un avión llegan en la mañana se hacen tratamiento y en la tarde se están yendo a donde vengan tenemos pacientes porque ese es el único sistema en el Perú Miradrae es la única máquina que hay en el Perú es la que tenemos nosotros hay muchas imitaciones pero que no tienen pues ni las aprobaciones ni los resultados y tenemos pacientes que vienen de Bolivia de Ecuador y de otros países porque no todos los países de Argentina no todos los países de América Latina tienen este procedimiento y precisamente por conocer un poco la economía de nuestro país estamos tratando de mantener los precios a pesar de todo el tema económico y la alza del dólar y etcétera ¿no? Justo ahí quería preguntar quería ir al tema al meollo del asunto el precio pero también acá me están indicando cuánto tiempo dura el tratamiento por ejemplo cuánto tiempo yo voy a estar expuesta me indican al calor y luego como comentaba o sea ¿hacen una vez y suficiente o pueden ser dos veces? Como te digo en el 85% o 90% de los casos según estadística mundial no según la mía se necesita un segundo o sea un solo tratamiento es suficientemente efectivo hay un 10% o 15% que necesita un segundo tratamiento y que tiene que ver no con que no haya funcionado la máquina sino con que las glandulitas sean más profundas si son más profundas que el medio centímetro que yo estoy aplicando el calor esas glandulitas no le doy entonces una pregunta lógica sería ¿y por qué no hacemos una onda que sea más profunda? porque si yo hago una onda más profunda me arriesgo a acercarme al nervio al perexobraquial que es el nervio que me da inervación a la mano y también el movimiento entonces prefiero hacer un segundo tratamiento porque en ese primer tratamiento si no le di a todas las glandulitas ese tejido se va va a adelgazar y va a aproximar esas glandulitas profundas hacia la parte superior entonces en la gran mayoría de los casos en mi experiencia con un tratamiento yo estoy contento y los pacientes también pero a nivel mundial por ejemplo hay países en los que de arranque te dicen que son dos tratamientos Estados Unidos Inglaterra España un poco dicen si son dos pero en realidad la experiencia que estamos viendo nosotros es que con uno el 98% de nuestros pacientes está totalmente satisfecho o sea que pueden ir es dependiendo del paciente entonces si la persona necesita más se podría hacer un segundo tratamiento la verdad que en mi caso como te digo lo he visto dos veces la gran mayoría ha resuelto el problema de forma absoluta en un solo tratamiento más pacientes tengo que me dicen nunca más usé un desodorante muchas personas por ejemplo me escriben eso no afectaría no hay una radiación porque muchas personas cuando he visto que se hacen también la depilación láser tienen mucho miedo a que pueda haber después una aparición de cáncer no las microondas no tienen absolutamente ninguna relación con cáncer las frecuencias que se usa la cantidad de energía la zona no tendría como no está descrito por lo menos médicamente ni un solo caso de un cáncer en alguna área relacionada después de ese tipo de tratamiento de hecho no tocamos mama y la profundidad como te digo es medio centímetro entonces no tiene como pasar a estructuras distintas y aún haciéndolo microondas más este fuertes son los que tienes en la cocina de tu casa no y tampoco bancales y justo esa era la pregunta de muchas amas de cáncer y justo que llegamos a eso hay más ondas en la cocina también en el microondas así es hay más ondas en las torres este de repetidoras de señales de celular microondas es un tipo de energía existe en la naturaleza y existe en muchos sitios entonces no eso está totalmente comprobado para que la FDA que es el órgano de control de alimentos y drogas en Estados Unidos lo haya aprobado es porque ha pasado una serie de investigaciones y pruebas y de esta de este tratamiento hay más de 250 mil tratamientos ya hechos a nivel mundial y no se está viendo nada de eso o sea que tranquila no no vamos a freír ningún órgano noble del cuerpo entonces era una pregunta que un montón de personas me estaban haciendo justo cuando comenté que iba a venir usted el día de hoy a hablar acerca del miradrá y del tratamiento de este eliminar el sudor de las axilas y también el olor y la pregunta del millón ¿cuánto cuesta este procedimiento? no desgraciadamente este procedimiento no es barato la máquina no más es cuesta más que un automóvil de alta gama cuesta como un departamento y cada vez que se usa para que tengas una idea cada vez que se usa tiene un componente electrónico que dura para un tratamiento solo el componente electrónico vale como 800 dólares entonces si es un procedimiento que va en el orden de los 1600 a 1800 dólares dependiendo del tamaño de la axila porque una axila muy grande requiere más puntos más tiempo de tratamiento que una axila en mujer ¿no? ahora este tengo entendido porque yo no veo esa parte que a veces hacen la oferta del del día de los enamorados este con un 10% de descuento yo no veo esa parte pero la pueden ver en nuestras redes sociales ¿no? tanto en Instagram como en Facebook o en la misma página web este ahí pueden ver las ofertas que a veces van saliendo ¿no? porque entendemos que este es un problema bastante común y que afecta mucho a muchas personas y tratamos de masificarlo para ayudar a la gente que está sufriendo con esto ¿no? y que no solamente es por un tema de enfermedad es decir no solamente es algo que huele demasiado es un simple tema incluso de hoy día de la gente que va al gimnasio de la gente que usa un wet por ejemplo para nadar y que termina pues llena de sudor y con la ropa pegándose que malogra una camisa pues este que te puede durar 10 veces una camisa fina pues con eso te va a durar 30 porque vas a sudar muchísimo menos o no vas a sudar y el insodorante no va a manchar la camisa y no se va a impregnar ¿no? perfecto nos ha dado una solución a este problema que muchas personas tienen en nuestro país yo había visto algunos casos pero no pensé que era tan global ¿no? aquí en nuestro país y es una solución que está trayendo el doctor Jean-Pierre Michaud el único Miradry que hay aquí en el Perú con certificación porque habrán otros en verdad lo único que he escuchado aquí en el Perú es el de usted si no hay otro no hay otro porque en realidad además yo lo he traído no porque fui a comprarlo sino lo he traído otra vez a una compañía que distribuye productos médicos entonces tengo garantía tengo este soporte técnico si no es un aparato tan delicado que cada vez que se prende se hace una corrida de prueba como la que hace un avión igualito y si se prende una lucecita viene el técnico en 15 minutos para generalmente cosas de no sé pues hay que rellenar el tanquecito de agua porque tiene un tanque de agua que usa un agua desionizada por ejemplo que sirve para que el tratamiento pone el calor en una cierta cantidad de segundos inmediatamente pone un sistema de refrigeración para detener la quemadura que está produciendo es bastante interesante porque no han podido copiar la tecnología de este equipo y por eso lo importante de difundirlo porque mucha gente promueve tratamientos que no son reales que no dan resultados y que terminan a veces lesionando la piel y produciendo incluso quemaduras o sea que hay que tener mucho cuidado en todas estas cosas por favor doctor Jean-Pierre Michaud invite a todos los televidentes a asistir a su clínica y a que se realicen este procedimiento miradera y por favor denos todas las redes sociales están apareciendo aquí en los cintillos ahí el número el whatsapp y la clínica Michaud Net claro esa es nuestra página web tenemos el instagram el whatsapp el facebook tenemos un canal de youtube con demostraciones de los procedimientos que hacemos tanto la parte de miradera como obviamente todo el tema de cirugía plástica porque es importante mostrar lo que se hace porque hoy en el Perú existe mucho intrusismo hay médicos que no tienen una especialidad y que dicen tenerla y en el en el caso de la cirugía plástica en particular hay mucho médico que se llama médico estético y que hace procedimientos como toxina volutulínica aplicación de ácido hialurónico plasma gel en glúteos algunas cosas incluso que no deben ponerse que no deben hacerse médicos generales que hicieron un curso de dos, tres semanas y se dedican a este tipo de procedimientos ya por suerte ha salido una ley la ley de los biopolímeros que prohíbe la colocación de biopolímeros y que además este da una sanción penal al médico que no siendo ni cirujano plástico ni dermatólogo haga colocación de sustancias de relleno o toxinas dentro de la cara ¿no? entonces poco a poco se está reglamentando esto pero cuando no hay mucho orden pues la gente aprovecha pensando que ese es un tema económico y en realidad ese es un tema de salud ¿no? y sí pues ya algo que hemos aprendido en esta pandemia es que la salud de buena calidad cuesta tiene un costo ¿no? y por no haber estado preparados a invertir en estos costos es que hemos tenido tanta mala suerte en las estadísticas y en la letalidad que hemos enfrentado como pueblo durante la pandemia ¿no? entonces sí hay que entender que la cirugía plástica los procedimientos tienen un costo ¿pero por qué? porque estoy usando pues sustancias que son de calidad porque tengo el conocimiento anatómico para saber dónde ponerlas porque además sé qué hacer en caso de una complicación todo en una complicación o sea el cuerpo reacciona siempre de formas distintas y el que sabe resolver las complicaciones es el especialista precisamente por conocimiento teórico y por los años de experiencia que a uno lo van además actualizando y entendiendo que cosas pueden pasar en cualquier procedimiento ¿no? Muchas gracias doctor Jean-Pierre Michaud por asistir el día de hoy a Chambea Perú quédese con nosotros porque vamos a tener una nota venimos con la última nota del programa la nota de la exposición de arte de Maravillarte ya regresamos aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo aeto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda muebles santa rosa contamos con más de 32 años mueblando los hogares peruanos tenemos para ti salas muebles en melamina dormitorios cunas comedores y somos distribuidores de productos paraíso visítanos en avenida los álamos 356 urbanización canto grande san juan de lorigacho y en las redes como muebles santa rosa peru somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida nos encontramos aquí para lo último pero no lo menos importante tenemos la nota de la exposición de arte de maravillarte una entrevista que le hice a sandra mavila la directora de la fab vamos con la nota hola gente de chambea perú el día de hoy me encuentro en el ministerio de cultura y voy a conocer un poco de la exposición de maravillar voy a entrevistar a la directora de la fab sandra mavila acompáñenme a conocer estas obras de arte ya me encuentro con sandra mavila por favor sandra coméntanos acerca de esta exposición hola clara como estás gusto de tenerte claro que sí mira te voy a dar un pequeño recorrido por este piso que es de los concursantes de maravillar tuvimos una convocatoria el año pasado de marzo a agosto con un tema de una obra de arte entonces podemos apreciar mira si quieres vamos dame el recorrido por favor sandra coméntame un poquito acerca del concurso quienes son los concursantes como se dio este concurso si mira tuvimos cuatro categorías como podrás apreciar hay algunas obras que son grabado pintura fotografía y grabado grabado fotografía escultura también y todo variadísimo hemos tenido participantes de todo el Perú estamos muy orgullosos de eso que hemos tenido más del 50% de artistas de provincia entonces ha sido muy inclusivo muy diverso aquí aquí tenemos nuestro primer premio con mucho orgulloso presentamos a Manuel este Velarde que Vázquez que realmente ha hecho una obra linda que dice mucho con mucho mensaje y es nuestro primer puesto de pintura este mira si lo pueden ver mira que están hablando Chacalón que es un icono aquí de la cultura este a Miguel Grau como pueden ver hay muchos mártires del Perú acá tenemos a Miguel Grau acá aparece José de San Martín tenemos miren acá Quiñones acá tenemos Olaya Tupacamaru me parece que es este o sea todos colgados en el bus en el micro imagínense tener a todos en la cúster apretados escuchando Chacalón o sea es me parece que logra logra su objetivo de integrar integrar lo antiguo con lo nuevo acá tenemos un Kui mira súper lindo en verdad bien merecido el primer puesto me parece súper lindo tenemos acá la camiseta si no hay progreso más o menos no se puede leer mucho lo que dice ahí pero me imagino si no regreso me fui con Dios tenemos acá los artistas Eduardo por favor comentanos acerca de cómo lo trabajaste esto me parece súper linda me encanta esta obra Semillas se llama Semillas es un acrílico sobre el lienzo bueno este es un trabajo más contemporáneo he traído una temática diferente esto significa el respeto la unión que debemos tener todos los peruanos los unos con los otros se ven las esferas y las semillas en un solo hábitat eso quiere decir qué cosa que nosotros tenemos diferentes pensamientos pero estamos unidos todos si tú imaginas que atrás de esto hay como una lluvia que necesitan las semillas para poder evolucionar crecer y eso es lo que necesita nuestro país crecer evolucionar estar unido con respeto con unión para poder ser un país con futuro un país que avance que esté a la vanguardia de otros países podemos hacerlo si podemos hacerlo estamos muy agradecidos con maravillarte por abrirnos las puertas y a ustedes fuego por siempre apoyar a la cultura por siempre apoyar al arte es muy gratificante para nosotros que ustedes estén aquí muchas gracias mira mira qué coincidencia hemos terminado justo con uno de nuestros auspiciadores esto no hubiera sido posible sin el apoyo del Ministerio de Cultura que ha sido nuestro aliado todo este tiempo y también de nuestros auspiciadores privados que ha sido Diners Club Perú que nos ha venido apoyando todo el periodo de la convocatoria difundiendo a los artistas muchísimas gracias a Diners Club Perú y también a la Coca-Cola Company que nos ha auspiciado con la marca Inca-Cola que por coincidencia hay un artista que ha hecho esta obra y que se llama El sabor de lo nuestro que bueno todos conocemos que el Inca-Cola es el sabor de lo nuestro sí muchas gracias auspiciadores muchas gracias a los auspiciadores a todas esas personas que están apoyando como tú también Sandra que apoya al talento nacional y también a la cultura que es lo que necesitamos aquí en nuestro Perú y sentirnos súper orgullosos del todo por favor a invitar a todos los televidentes de fuego a venir a maravillarte sí por favor a toda la 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 afición y los televidentes de fuego de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde estamos todos los días con ingreso libre horario corrido los esperamos muchas gracias Sandra hasta una nueva oportunidad aquí en Chambea Perú nos encontramos vieron me encantó la exposición de maravillarte los invito a todos tenemos un montón de artistas amateurs que han estado como vieron en la entrevista en un concurso y se han elegido los mejores para mí la la mejor el que más me gustó de las obras es la combi donde pueden ver a un montón de mártires de la independencia subidos a una combi con el cuy con toda esta onda este de chicha también vemos ahí los los murales chicha y felicito a todos los artistas que están aquí en maravillarte nos despedimos el día de hoy sin voy no voy a dejar de agradecer a mis auspiciadores que me acompañan el día de hoy y como todos los miércoles comenzamos con Cayetana una marca de ropa inspirada en mujeres para mujeres vístete de amor propio tenemos ahí todas las redes sociales también tenemos ahí de decoraciones unas alfombras súper lindas y súper en tendencia de todos los colores unas así animalistas también tenemos otro auspiciador que es nuevo ahora este mes Liz Color para todas las chicas que se quieran poner bella más bella de las que están maquillaje profesional mechas vayalash todo aquí en Liz Color que se ubican en Surquilla aquí está apareciendo la dirección además también tenemos a otro de nuestros auspiciadores auspiciadores Alcor Industri dedicadas a la fabricación de estructuras metálicas para las personas que están pensando poner un negocio de food truck acá también te van a hacer tu food truck metálicas Alcor también otro de nuestros nuevos auspiciadores que se ubica en San Juan de Miraflores acá aparece la dirección ahí salen sus números medias negras boutique esa ropa de tendencia ya la próxima semana me van a ver vestida con la ropita de medias negras boutique también para la gente que le gusta lo natural los postres veganos artesanales más que lechugas ubicada en la Alameda del Yokey Plaza hagan sus pedidos al número que aparece ahí otro de nuestros auspiciadores nuevo May Lash extensiones de pestañas microblending para las chicas que no tienen muchas cejas el microblending sale y la atención es a domicilio Big Buzz agradecer a Big Buzz que se encuentra en la Alameda del Yokey Plaza y en Mola Ventura Plaza para las papitas la gente que le gustan las papitas las hamburguesas las salchipapas Big Buzz papa power para toda la gente que le gusta la buena papa aquí todos los peruanos ¿quién no come papa? papa power que están ubicados en la Alameda del Yokey Plaza y para la gente que le gusta la pizza tenemos pizza pop estas pizzas artesanales deliciosas ubicadas en la Alameda del Yokey Plaza muchas gracias por ver este tu programa Chambea Perú como todos los miércoles al mediodía nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!